Mi nombre es Alice Meri Herrera Yepes. Bueno, aquí mi vivienda tengo 13 años de vivir aquí. Somos cuatro, mis dos niños y mi compañero vivimos aquí. Y mi casita la conseguimos así, como les conté, humilde. Tenía la partecita de adelante, que era con cobijita, el otro cerco era con plástico verde, plástico negro. Pero gracias a Dios, logramos la meta de tener una casita más o menos. Bueno, ahora tenía los pisitos así, que los tiramos de la mejor manera que nosotros pudimos. Me llegó una visita de la alcaldía visitándome para mejoramiento de vivienda. Entonces ahí me dijeron que organizara la papelería para el mejoramiento. Organicé mi papelería, la llevé, volvieron, me llamaron que necesitaba otro requisito, también lo llevé. Y ya después de haber organizado toda la papelería, perdón, me vinieron a visitar. Ya ahí vinieron a visitarme, me dijeron que me iban a colaborar con esa, con, perdón, con el mejoramiento, con el mejoramiento de vivienda. Bueno, ya ahí se me dieron las cosas, todo así. Ya cuando volvieron a venir, ya ahí sí me dijeron que ya tenía todo organizado para el mejoramiento de vivienda. Bueno, ya ahí me llegó todo, me vinieron a trabajar, me hicieron todo, mi baldosa bien linda, todo organizado. Como yo se lo pedí a mi diosito, así lo conseguí. Caminar en ese piso era parte que se sentía ya deteriorado y sí, con mucha precaución porque ya estaba muy de mala, de mala forma. Y ya eso era todo y ahora ya pues todo fue muy cambiado. Ya yo camino en mi casa tan excelente, hago mi aseo maravilloso, todo me queda impecable, feliz, así de esa manera. Ya camino descalza, ya le digo, en mi casa hago de todo gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me siento feliz, contenta con todo este beneficio que me han colaborado. Mi sueño era tener la casa embaldosada. ¿Por qué? Porque a mí, yo decía, le decía a mis hijos, Dios me va a ayudar, Dios nos va a dar para retirar ese pisito malo que tenemos y embaldosar la casa. Un día mi esposo me dijo que, mija, más adelante vamos a ver cómo hacemos para tirar el piso. Yo le dije, amor, no, vamos a esperar que se haga la voluntad de Dios. Yo quiero tener mi casa embaldosada. Yo quiero tener mi casa embaldosada. Entonces, me dijo mi niña, mami, embaldosar una casa no es con un peso. Yo le dije, mi hijita, pero usted sabe que para Dios no hay nada imposible. Esperemos, todo en las manos de Dios. Yo estoy tan segura que Dios tarde que temprano me va a dar esa oportunidad o no las va a dar. Y gracias a Dios, no las dio. Mi hija, cuando vinieron ya a trabajar aquí a la casa, mi hija me dijo, madre, tú tienes una voz tan, qué te digo, tan maravillosa, madre, y tú eres temerosa de las cosas de Dios. Así que, uno, ser temerosa de las cosas de Dios, yo le dije, sí, mi amor, madre, porque tú dijiste que tarde que temprano Dios te iba a dar esa oportunidad o no las iba a dar de tener nuestra casita. Estaba embaldosada y te das de cuenta como es Dios de maravilloso que nos trajo todo el proceso a nuestra casa. Yo le dije, sí, hija, porque uno cuando se ferra de Dios, de corazón y con fe, todo se le da. Y sí, me siento contenta, orgullosa. Ah, no, pues mi esposo la maravilla. Mi esposo dice, mi amor, lo más lindo es uno llegar a su casa y sentir algo fresco. La baldosa es muy fresca. Yo, ah, sí, mi amor. ¿Y usted qué dice? Yo le, sí, yo le digo, papi, te das de cuenta. Los anhelos se dan y lo que uno aclama con Dios, Dios le concede. Me dice, sí, mi amor, tan feliz que uno de noche está apurado con ese calor y tirarse en esa baldosa fresquecita. Yo, ah, sí, es una maravilla, mi vida. Gracias por todo, porque lo que nosotros tanto anhelábamos a nuestra casa nos llegó. Claro que sí, mi amor, sí. Aquí barro, cojo, vea. Yo no me atrevía a hacerle aseo a mi casita anteriormente con jabón azul. Que saben que ese jabón es, para tirar brillo es perfecto. Yo no me atrevía, ¿por qué? Porque el piso me quedaba muy resbaloso. Entonces, yo temía de que me fuera a pegar un balón y ya ahí me podía cortar el pie o algo así. Y no dejaba que mi niña me hiciera aseo. ¿Por qué? Porque el piso estaba deteriorado. Entonces, yo le decía, amor, no lo haga. Primero que todo, agradecerle a Dios. Segundo, a la alcaldía. Tercero, a Viva. Y a la gobernación de Antioquia por darme esta linda oportunidad en mi vivienda. Mi familia nos sentimos tan seguros de esta vivienda. Con todo el mejoramiento que nos han brindado. Nos dieron para agradar así. Y agradecerle de nuevamente a la alcaldesa Leida Adriana, de todo corazón, por tenernos pendientes en este programa. Que fuimos beneficiados del programa. Y le agradezco a todos, de corazón, de amor. Y les deseo muchas bendiciones y que me sigan favoreciendo. Y gracias para todos.